Cualquier parte del mundo Ataca a Liverpool, la pelea a Medina, se viene al área peligrosa Penal, 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 penal para Liverpool Penal para Liverpool, penal para Liverpool La corrida de Medina, cayó el arquero desfavorido Se levantó toda la tribuna, como pudimos ver Allí entre cabezas y hombros y brazos, todos protestando Que Requena termina tocando a Medina Que también se tira, vende, compra, pita Stokic Veremos que dice el VAR, Carleana, penal para Liverpool El VAR va a tener que revisarla Yo lo vi a Medina dejando la pierna abajo Contra la salida del portero Me pareció que fue Medina el que provocó el contacto Habrá que verla, seguramente Stokic la va a ver en el VAR Señores, el VAR está chequeando Penal para Liverpool, dijo Stokic Fedorzuque chequea en la cabina 44, el público todo de pie aquí en Belvedad Empresa Nozar lo lleva a Buenos Aires Los días miércoles y viernes Regresando a Uruguay los jueves y domingos Consulten nuestra página, nozar.com.uy Señores, Otto Kic no dudó Venía cerca de la jugada Vio como picó Medina el arquero requeno desfavorido El penal para Liverpool que chequea Fedorzuque en cabina Alienta, alienta todo el estadio Empresa Nozar lo lleva a Buenos Aires los días miércoles y viernes Regresando a Uruguay los jueves y domingos Consulten nuestra página, nozar.com.uy El teléfono 4362-2002 Whatsapp 099-623-664 Nozar, un servicio de experiencia y clase Está dialogando Stokic con Fedorzuque Cobró la pena el juez del partido Esto es lo que tiene el VAR, ¿no? Que hay que ver si Fedorzuque se apura a mirarla Se toma su tiempo Stokic que conversa ahora Con el arquero requena Se prepara Carneiro que fue a buscar la pelota para el disparo Carneiro es el hombre que quiere tirar Liverpool es el equipo que quiere ponerse en ganancia Dale, dale, voy En las dos primeras repeticiones que mostró la televisión Se ve que hay un contacto Pero la verdad es que no parece penal Le parece más simulación del hombre de Liverpool Contacto en Terrequena, me dice Medina, ¿verdad? Sí señor, sí señor Bueno, el VAR dice que sí porque se aprontan todos Se aprontan los 5.000 hinchas Aquí en Belvedere para gritar al primero Se aprontan los hinchas de Liverpool Que escuchan Carve en todo el país y el mundo Carve850.com.uy para todo el planeta Somos la radio de la Copa del Mundo Estamos definiendo la apertura por Carve El fútbol grande del domingo por la 8.50 En un ratito estaremos para Uruguay y Estados Unidos Otro amistoso Tres equipo de Alonso que ilusiona Se ilusiona linchas de Liverpool Carneiro brazos en jarra Pronta la zurda, está frotando El botín izquierdo para rematar A ver a qué palo apunta La cruzará el zurdo La cruzará el zurdo A ver qué hace el zurdo Por Carve estamos Le va a pegar a Carneiro Señoras y señores, ¿cuánto tiempo? 45 con 40 45 con 40 Está de pie sobre estadio 5.000 espectadores Por Carve estamos Llegará el remate La orden de Esteban Stokic Llegará el disparo Le va a pegar Carneiro Pega Requena Espera Requena Carneiro, 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 Carneiro Que va, no, todavía no No, todavía no ¿Qué pasa? El VAR chequea El VAR chequea Bueno, diga que Lentinelli está en el arco de Liverpool Pero también Lentinelli está en la cabina al VAR ¿Qué lentistú que tiene esto? ¿Qué lentistú que tiene esto? Este es el VAR uruguayo Penal para Liverpool Penal que va a tomar Carneiro Ah, siguen hablando Fedorosuc con Otochichi Siguen hablando Se toma el oído derecho Para escuchar lo que dice Fedorosuc Y por lo que decía Gerardo viendo monitor Por lo que dijo Pablo en tiempo real Que vendió Medina de repente La vienen a ver, Pablo Lo que pasa es que Lo que vos decías El gran problema Es que cuando El árbitro manda a ordenarlos a todos Da la impresión que ya está Y ahora necesita que la están revisando de vuelta Es demasiado Es demasiado Esto es una buena herramienta Pero necesita gente ejecutiva Gente ejecutiva No este mamarracho Señores, se demora la ejecución Fedorosuc que se toma su tiempo En la cabina del VAR Ahora Otochichi Que está llamando a Agustín Amado ¿Para qué lo llama? ¿Para qué lo llama? Qué desastre esto Usted discúlpenme Una amarilla Una amarilla Por la falta anterior En la mitad de la cancha Se ve que Bueno Se acordó ahora Otochichi Ya no está en la planilla Tiene que ser tanto tiempo Que se acordó Que no había sacado una amarilla Ay Dios mío Esto es vergonzoso La fiesta en Beloder Que se opaca Por la demora de Pedro Succio Va a ver A charlar con el Lolo ahora Que viene también Con nuestro Fitch Qué disparate Nuestro fútbol Es una cosa de loco Realmente Lo que se demora todo A ver Qué dice el árbitro ¿Pito penal o no? Finalmente Sí, 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 sí Penal por Liverpool Por Radio Carve Estamos Llegará Carneiro Cuando ahora piden Que no haya invasión Esto es todo Un trámite En la intendencia Lo que se demora todo Por Dios Llegará el remate Le va a pegar Carneiro Llegará el 11 Va a dar la orden A Tochichi Fue penal finalmente Para Liverpool Va Senadores Carneiro Por Carve Para todo el mundo La radio del mundial Para Liverpool Pero el primero Que quiere campeonato Quiere campeonato Carneiro quiere campeonato ¡Gol! ¡Liverpool! 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 ¡Carnero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Liverpool! Carneiro La cruzó Nomás Pierna zurda Para el izquierdo De Requena Se tiró para sí El portero Besó las redes Señoras Y se mete Junto al poste zurdo Bien rematado Por Gonzalo Carneiro El índice El índice de Liverpool Que salió en la tribuna Señoros Señores Por ahora Por ahora La copa Para Liverpool De penal A los 48 Gonzalo Carneiro Y gol Uno Para Liverpool Cero Está jugando el campeonato La pelota La pelota para Lolo Estudio No prepara Un remate De media distancia Balón al arco El desvío Peligro La sacanacho Rodríguez Por el fondo Rebota Y va Capurro Otra vez La tiene Vega Engancha Gonzalo Lo van a encimar Por parte de Lucas Lemos Coloca la pelota Atrás cortita En tres cuartos Vino para el índice Roberto Fernández Otra vez El centro Dolor El segundo Palo Peligro El arquero La perdió La tienen que reventar La para Mira falta El arquero La revienta Del fondo Liverpool Cinco minutos Más Cinco minutos Más Esto va a ser los 50 Pasó mal La pelota Fibrido Restaremos Está partido El partido Mira vos El medio campo No queda nadie Ahora la pelota Está en la mitad De la cancha Por izquierda Aparece el índice Roberto Fernández Porque ahora estamos En la definición Señores Del torno Chorizo Sibérico Aprobalos Y después me contás Sibérico El español Más uruguayo 46 minutos Falta Dargachá Infracción Vamos hasta los 50 Quedan cuatro Caídos Fabricio Díaz Que va a reponer Usade reponga Su repuesto original Chevrolet En Jaguarón Distributor oficial De repuestos Chevrolet Dos cambios Bava Frena las variantes Lo viene a buscar El 8 González También a 9 Tiago Vecino ¿Por qué no lo deja Bava? Porque Lentinelli Estaba sentido Ahora sí Levanta el pulgar El entrenador De Liverpool Y se van a abrir Las modificaciones Está sentido Lentinelli Pero parece que está pronto Para continuar Se va a pegar la pelota Nacho Rodríguez 46 con 20 Balón por izquierda El hincha Liverpool Está pronta Para gritar campeón Gritar campeón Gritar campeón Usted lo escucha Por Carmen Balón de Alves Por derecha Jugando para Gustavo Viera Quiere Viera Mierda afuera Marca Liverpool Afuera de la cancha ¿Qué pasa? Hay una falta de Viera Lo van a hallar Amón estado Sábado Viera Segunda tarjeta Queda con 10 Capurro Se va a quedar Con el campeonato Liverpool Este equipo necesita un cambio Y tu Chevrolet También cambiaste a Jaguarón Y acordate que siempre Es mejor el original Que la copia Jaguarón Distribuidor oficial De repuesto Chevrolet 29-08-11-36 Con mucha autoridad Con personalidad Con convicción Sabiendo lo que pedía Cada momento del partido Liverpool Tuvo este segundo tiempo Atacando cuando pudo Aguantando cuando debía hacerlo Tirándola para afuera De Belvedere Cuando la tuvo que tirar Para afuera de Belvedere Pero Liverpool Ha controlado Ha dominado Tuvo apenas En Cinelli Un par de revolcones Pero el Leiria Azul Ha sido En este segundo tiempo Amo y Señor Aquí en su casa Señoras y señores Variantes en Liverpool Variantes en el local Un informa por favor Informa Casmu Más cerca de tu vida Se retiran Ovacionados El 19 El 19 El 19 El 19 El hombre gol Gonzalo Carrero Ingresan Con la 9 Tiago Vecino Y con la 8 Pablo González Bueno El aplauso del público La ovación para Carneiro Dale En este momento Sale el equipo de Uruguay Para el partido De las 6 de la tarde Muslera en el arco Guillermo Varela Diego Godín José Magiménez Martín Cáceres Y Matías Viña Manuel Ugarte Mauro Arambarri Fernando Gorriarán Y dos atacantes Maxi Gómez Y Darwin Núñez Bueno Prueba y prueba Alonso Prueba y prueba Alonso Ataja Muslera Esta tarde Ataja Muslerita Esta tarde Señoras y señores Que va a tomar Capurro Dale Pablo Estos partidos Son para eso Justamente Para probar Para ver Para observar Hay tiro libre Para Féni Como está Belvedar Tiempo y score En Jardines Dale Pipe Se termina el partido Por acá Nacional que va al frente Que quiere que lo acorre Al Alubio Pero no le alcanza Viene Fagundes Banda al centro Termin Puertas del área Va por las últimas El equipo tricolor Ingresamos a jugar El último minuto y medio Hasta el minuto 50 Vamos Otro centro Sacó Al Alubio Sacó Al Alubio Sacó Al Alubio Va sacando el equipo Franqueado Se va a terminar El partido Va a ganar Al Alubio Acá va Liverpool En la contragolpe Por golpe Perito hasta el final Del partido Hay que pararse Porque se paran Todas en la tribuna Por Carvesamo Usted no pierde Hacia la definición De la perdura Balón de Fabricio El partido vecino Quiere enganchar Termina perdiendo El partido vecino Que entró En su institución De Carneiro Gana la pelota Ahora Vega Hay un fraccion El equipo de Liverpool Hay tiro libre Para el conjunto De Capurro 49 con 20 Señores No queda nada Para el final del juego Pónganlos con el tornillo Con Tornillería Victory Conozca toda nuestra amplia Línea de herramientas Y tornillos Para la industria Tornillería Victory Galicia 1090 Telefono 29 080902 Cantan y cantan Los hinchas de Liverpool 5.000 espectadores En Belvedar Histórico momento Porque a nivel oficial En primera división Por primera vez En su historia El negro de la cuchilla En Belvedar Va a dar la vuelta Olímpica Se va a quedar Con el torneo de apertura Hay falta ahora Sobre Pereira Tiro libre Para Félix 49 con 50 Y el técnico Busca un cambio Si usted busca repuestos Para su camión Mercedes o Volkswagen Allá la seguro tiene Allá la 80 años Vendiendo el repuesto seguro 29 02 31 31 Liverpool se va a quedar Con el torneo de apertura Le va a pegar El portero Requena Va a terminar Estamos ya en 50 minutos Se para todo el público Aquí en Belvedar Grotazo largo De Requena Verón al área La saca Liverpool Va a terminar el partido Valera en la mitad de la cancha Terminó 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 El equipo de Jorge Bava Con finchada Con todo el barrio Liverpool se queda Con la copa Ganó 1-0 Requer Gol de Carrero Mirá como está la gente Pero mirá como está la gente Pero mirá como está el público De Liverpool Niño Niño Jóvenes Mayores Todos abrazan Todos festejan Todos con la bandera Y la camiseta Liverpool al cielo El campeón Es el conjunto De Liverpool Se queda con la copa De la apertura Dale Pablo La algarrabía El festejo La emoción Todo lo que despierta Un campeonato Un campeonato ganado Al aire de juego Un campeonato Que se podría decir Casi ganado de atrás Hace Tres fechas Liverpool venía En el pelotón Y agarró la punta Y no la alargó más Y tenía que ganarle a River Y le ganó Y tenía que ganarle a Cerro Largo Y le ganó Y hoy Era el único Que dependía de sí mismo Y utilizó su dependencia Ganó Era lo que tenía que hacer Ganar Y ganó Y no le importó nada Con autoridad Con un primer tiempo Más calculado Con un segundo tiempo Muy controlado Con autoridad Con ese traje de campeón Que se habían probado La semana pasada Hoy Jugaron Realmente Con mucha Autoridad Convencidos Sabiendo A lo que venía Esta tarde a Belvedere Y aquí Van a levantar la copa Señoras y señores Festejan todos los futbolistas En la mitad de la cancha Se arma la escenografía De la Asociación Rugraya de Fútbol Para entregar la copa De la apertura Hay una camiseta blanca Que se están colocando Todos los integrantes Del plantel De Liverpool Obviamente haciendo referencia A la obtención Del torno de apertura Lo que salta Y lo que festeja La gente Lo que salta Y lo que festeja La gente Señores Aquí en Belvedere Es impresionante He perdido el retorno He perdido el retorno Dame una mano A Pansardo Así Por favor Con las repercusiones En el camarín De Liverpool Salga la vía La locura Reina Aquí en el camarín Negre Azul Porque la fiesta Fue total Primera vez Que Liverpool Es campeón En su cancha En un torneo corto Y en el campeonato De primera división Y bueno Ahora estamos esperando Porque salgan los jugadores Que en un ratito Ya estarán aquí Cerca del vestuario Y bueno Y esperamos Por las primeras repercusiones De los protagonistas De este campeón Del torneo de apertura Bueno Algún señor Que nos pide Que nos vayamos No sé que le pasa a la gente Pero festejan el campeonato Muchachos Y no paca en el final Señoras y señores Ha ganado Liverpool Pero no cero Hay que irse Así como decía el señor Porque va a contar Pablo Carrián Cuando entregan la copa Al plantel de Liverpool Nos vamos rápidamente Para transmitir Uruguay con Estados Unidos Ha ganado Liverpool Pero no cero Gol de Carrero Liverpool es el campeón De la apertura Hasta luego Muchas gracias Por tarde Para todo el país A los Liverpool Es Nuestra larganza Con emoción Grita tu nombre En el corazón Sí Así que le pasa a la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!